El caso de ser en corazones, en caso de lo que ya le venimos, tenemos que actuar en nuestro medio, a donde es el motivo número uno de mortalidad a muchos, en nuestro medio, en el mundo, es la patología por un, en segundo lugar, en un pacto de mayas trabajador, en capacidad, antes de entrar a la gente del cerebro vascular, ¿verdad? Y básicamente es una enfermedad que atañe y involucra al grupo de edad en vida activa como trabajador. Entonces, la repercusión es sumamente importante en todos los ámbitos y que además, si nosotros analizamos el pacto de riesgo muy relacionado, que es la obesidad, el sobrepeso, la vida sedentaria, el estrés, la mala alimentación y la sucesión con diabetes mellitus y la protección a tierras, pues estamos hablando de un conjunto de factores que en el futuro nos va a afectar tanto en la salud como en la calidad de vida y no se diga en el ámbito de los económicos. Entonces, como verán, estamos hablando de una problemática muy seria que muchas veces el día a día no dejan pasarla por alto, pero que en muchas de las situaciones puede ser prevenida y nuevamente pues en nuestra población del futuro, los niños sabemos que tenemos el número uno en la obesidad y también, y que esto pudiera ser corregible a futuro, dado lo cual considero que es de vital importancia y va a estar practicando sobre estos temas. La enfermedad grave que se presenta a edades tempranas, en plena vida productiva de la población y como ya comentamos el segundo motivo de atención después de las neoplasias, también repercute desde el punto de vista del trabajador, es decir, repercute en días de incapacidad ya que se presenta en la edad productiva. Afortunadamente, actualmente existen métodos modernos de punta de avanzada para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Estamos hablando de catetismo cardíaco, de arqueoplastía, de colocación de estén, medicados y no medicados, estamos hablando de colocación de prótesis, de cierre de conductos a través de estos mismos mecanismos. Se piensa que como va avanzando la ciencia al respecto, en un tiempo no muy largo, estamos hablando de unos 10, 15 años, la mayor parte de patología cardiovascular va a ser resuelta por este método, por la hiperoplastía, por terapia endovascular, por hemodinámica. Aquí es bastante importante para poder abordar estos temas, el hecho de comentar que son patologías, que es una patología, que es prevenible, y que es prevenible cuando nosotros tenemos la certeza de abordarla desde los primeros años de vida. De ahí la importancia que nos se ha enfocado en realizar una serie de programas que van dirigidos precisamente a la prevención. Hablemos de chiquitines, hablemos de juveniles, en edades más altas, prevenibles. Si nosotros logramos hacer conciencia en nuestra población de que todo este tipo de patologías son prevenibles, seguramente vamos a lograr disminuir el impacto que estas enfermedades tienen, no solo en la salud de la gente, sino también en el impacto social, el impacto económico y, por supuesto, el impacto en la vida plena que cada persona pueda tener. De ahí la importancia y la exhortación de que aprovechen estos programas que son precisamente para ustedes, que aprovechen la capacitación que el Instituto les tiene en cada una de las distintas etapas de la vida, de chiquitines, para que a través de la formación de estos pequeños se vayan modificando los estilos de vida en juveniles, para que sepan o para que puedan mejorar, controlar esa etapas tan importante donde podemos evitar el tabaquismo, el amenurismo, la obesidad y, por supuesto, el prevenir, en el que a través de una serie de acciones que en cada una de las unidades se realiza, se trata de prevenir, como su nombre lo dice, la obesidad, el estrés, el sexualismo, la diabetes y la enfermedad. Hay que apapachar al corazón, hay que cuidar al corazón y el cuidado del corazón empieza por la alimentación, por el ejercicio, sobre todo cuando se tiene una vida sedentaria, dejar el cigarro, es urgente que se deje plenamente el cigarro y desde luego el alcohol. Llevar una vida sana ayuda muchísimo a instituciones como esta del Seguro Social a afrontar los problemas más graves que se están presentando entre nuestra población, que es esta hipertensión y que desde luego muchas veces es muy silenciosa, pero muy efectiva cuando se presenta, normalmente pierde uno la vida o queda uno dañado muy fuerte.